¿Tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Esta medalla no vale una mierda, pero antes de nada, déjame presentarme. Soy Valentí San Juan, este es mi segundo canal, Valentí está loco, como siempre dejo por aquí el enlace al canal principal. A ver, hoy vengo quemado, hoy vengo a pegaros un rollo de los guapos. ¿Por qué os vengo a pegar el rollo guapo? Porque son las 9 de la noche y a estas horas todavía sigo, sin haber podido entrenar, habiendo empezado a las 7 de la mañana todo el día de reuniones, al menos la última ha sido de las guapas. Hemos tenido ahora reunión aquí en Gordon Sin con el equipo Arroba Matform para irnos a la Titan Desert, ya sabéis que nos vamos con ellos y que es una oportunidad única que no voy a desaprovechar. Si queréis venir, dejo aquí abajo el link que aún estáis a tiempo. Pero bien, como vengo con las neuronas pisadas, porque a estas horas aún no he podido correr, de repente estaba pensando y digo, ¿de qué va el vídeo hoy? Y digo, hoy les vas a pegar una parrafada. Y os agradezco a todos, mucho, 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 todos los comentarios, ánimos, interacciones, todo lo que me decís, lo agradezco muchísimo. Pero a veces hay algunos comentarios que intento responder educadamente, pero que creo que, coño, hostia, que nos equivocamos de objetivos. Yo el primero, ¿eh? Yo soy un motivado y un pelicolero, y muchas veces me olvido de, hostia, que lo importante es el trayecto y no donde acabes llegando, ¿no? Pero cada vez más recibo un tipo de mensajes que, no es que no me guste, no, no, ¿eh? Pero pienso, coño, que os estáis equivocando. Mensajes de gente de, tengo que ser Ironman como sea, tengo que ser maratoniano como sea, tengo que conseguir un Ultraman como sea, y hasta que no tenga la medalla de Finisher no voy a parar. Y, oye, es una motivación, ¿eh? Y es un objetivo, y tener ahí siempre un objetivo es una cosa que te hace ponerte el machete en la boca, seguir corriendo y tal. Y, bueno, es una manera de entenderlo, y, oye, si es la vuestra no pasa nada. Pero sí que quería haceros esa reflexión, porque no solo en las carreras, ¿eh? Sino en los estudios, en el trabajo, en la vida mismo, etcétera, siempre nos metemos ahí, Finisher, Finisher, hay que ser Finisher a cualquier precio. Entonces, si esto lo haces solo por la medalla, si lo haces solo por el postureo, ya sé que ahora me diréis, hombre, Valentí, tú te hiciste un Ironman en seis semanas, tendrías que haberlo hecho de otra manera. He hecho de otra manera. Bueno, quizá haya aprendido, o quizá no. Pero yo, yo, sinceramente, creo que no lo hacía solo por la medalla. No lo hacía solo por poder decir, y decir, ah, y ahora entraré en Twitter y pondré que soy Ironman. Es verdad, lo hice, y lo sigo haciendo, ¿eh? Porque soy un postureo total. Pero, creo que es un error hacer, o querer hacer todas estas cosas por el simple hecho de decir, voy a tener la medalla, voy a ser Ironman, voy a ser maratoniano, voy a ser tal cosa. Haciéndolo así, muchas veces nos perdemos todo lo que pasa. Por el camino todos los problemas, todas las aventuras, pero sobre todo, no tiene ningún sentido hacerlo si no es algo que te sale del corazón, que te arde por dentro, que te llena de pasión y que piensas que de alguna manera será una opción de vida. Creo que cada vez más nos obsesionamos en hacer cosas, por eso, ¿eh? Por el postureo, por decir, coño, tengo un tío en el trabajo que ha hecho un Ironman, pues yo también. O tengo un tío en el trabajo que ha hecho Tal Master, pues yo también. O tengo un tío en el de esto que tiene un barco, pues yo como tengo más pasta me voy a comprar un barco. Y nos olvidamos que, coño, que las cosas hay que hacerlas por pasión, porque nos gustan, porque nos divierten, porque nos hacen felices, porque nos hacen vibrar, porque nos hacen chispear los ojos y porque tenemos o sentimos la necesidad de hacerlas porque eso nos cambia la vida. Entonces, hostia, un Ironman le dedicas muchas horas, con lo cual muchos que me preguntáis ¡Coño! ¿Qué me va a costar, en cuanto a esfuerzo, ser un Ironman? Si os sale de dentro, os va a costar lo que sea, pero lo vais a acabar haciendo. Si lo hacéis solo por esta, o por la camiseta de finisher, o por poner en vuestro perfil de Twitter a soy Ironman, pues vaya una puta mierda, ¿no? Porque qué satisfacción os va a aportar esto. Bien, para demostraros esto, para demostraros que incluso esta medalla que representa que me cambió la vida, que es mi primer Ironman, que lo sufrí como un cabrón, y que esas 12 horas y 55 minutos que estuve en Lanzarote, tuve pájaras, lo pasé malo, etc. Voy a dar, eso sí, con una compensación, esta medalla para alguien que quiera ayudarme, no a mí, sino a unos chavales, unos chavales que están en riesgo de exclusión social, que son adolescentes y que necesitan de nuestra ayuda. Voy a vender esta medalla por 100 euros, y estos 100 euros van a ir íntegramente a unos chavales que son los del Team White, que necesitan bicicletas, que necesitan neoprenos, que necesitan equipación. Esta medalla no pinta nada en mi casa porque, yo sé por qué lo hice, y me la pela si tengo la medalla o no la tengo, pero bueno, yo creo que en vuestra casa a alguien quizá le hará ilusión, o a alguien le moverá decir, voy a preparar mi primer Ironman. Por favor, me haría muy feliz que alguien entre a ThePortunity.com barra Valentí San Juan, ThePortunity.com barra Valentí San Juan, y entre hoy y mañana, eso sí, entraría porque quizá, quizá vuela, pues estará esta medalla colgada. Los 100 euros irán íntegramente al Team White, que es este equipo de Alicante, próximamente también en Barcelona y en Madrid, que Fermín Ejido, el organizador del Ironman de Marinador, ha montado con su dinero, con sus ahorros y con su todo. Así que, coño, me haría mucha ilusión que esta medalla que me hizo sufrir como un cabrón, que me hizo llorar, que me hizo emocionarme, y eso sí, que me ayudó a entrar en meta abrazado con mi hermano, llorando los dos, con mi hermano, no con mi hermana, llorando los dos como unos cabrones y pensando en mi madre, pues eso, que esté ayudando esos 100 euros a estos chavales. Así que, ThePortunity.com barra Valentí San Juan. Y hablando de madres, coño, ayer subí un vídeo que creo que es precioso, a Youtube.com barra Valentí San Juan, dejo el link aquí abajo, y me gustaría mucho que entrarais a verlo. Es un vídeo que habla de mi madre, que habla de uno de mis mejores amigos, Carlas, y que habla de las madres, las ciudades, de correr por las ciudades, y de lo que las ciudades nos recuerdan. ¿Qué coño? Creo que es un muy buen vídeo, lo dejo aquí abajo. Mientras os he ido contando esto, se han ido viendo por encima algunas de las imágenes. Coño, entrad ahí, compartidlo, dadle difusión o lo que sea, que de vez en cuando, un día que haga un buen vídeo, mejor que la gente lo vea. Ya lo sabéis, señores, muchas gracias, arrimate el hombro, y no hagáis las cosas por una puta medalla. No salgáis con una tía porque va a ser un perchero, sino porque hoy es la más guapa, sino porque os llena por dentro y tenéis ganas de hacerle el amor 50 veces. Así que, a darle candela y nos vemos.